La aplicación del documento de consentimiento informado que está usando el gobierno para la vacunación en Nicaragua no es recomendación de la OPS, señalaron funcionarios del organismo. En un contexto de servicios de salud altamente afectados por la pandemia, eso podría impactar en la logística y la agilidad del despliegue de la vacuna. Lo que queremos es facilitar, conjuntamente con los ministerios, es un despliegue rápido y eficiente para lograr coberturas suficientes en personas con factores de riesgo y en zonas remotas y en zonas complicadas. Nicaragua tiene una larga historia cuanto a la implementación de un programa ampliado de inmunización eficiente, incluyendo en las zonas más remotas del país. Nicaragua ha preparado un plan de despliegue de las vacunas que van a llegar a través del mecanismo COVAX con todos sus componentes, cadena de frío, sistema de información, farmacovigilancia, etc. Y quisiera mencionar que el equipo OPS en Managua está trabajando de manera muy cercana con el Programa Nacional de Inmunización del MINSA y con los SILES. Espero haber respondido a las inquietudes. En el documento entregado por las autoridades del MINSA a los recién vacunados, se le deslinda de cualquier responsabilidad al gobierno ante cualquier situación adversa con el anticuerpo, algo que ha causado temor en la ciudadanía. Marcos Medina, Noticias 12.